Si confundes tu cuerpo con tu alma, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si recuerdas los versos de tu infancia, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si percibes el llanto más callado, si percibes el roce de unas manos, es que estás enamorado, enamorado. Estoy enamorado, es que descubrí lo bella que es la vida, confundir la noche con los días, caminar con alas por el mundo, vivir con el corazón desnudo. Estaré enamorado, es que ignora el tiempo y su medida, está enamorado, es que contempla la vida desde arriba. Estaré enamorado, es que divisa la estrella más pequeña. Estaré enamorado, es que olvidar la muerte y la tristeza. Ver el mar con árboles y rosas Escuchar tu voz en otra boca Respirar el aire más profundo Confundir lo mío con lo tuyo Mira cómo estoy Por ti, cosa buena A mí la vez que te quiero Por tu amor me desespero A mí la vez, la vez, la vez, la vez, la vez Que mira que yo quiero ser para ti Oye, cosita buena, ven Oye, dime que me quieres tú a mí Como yo, 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 yo te aboro Eres mi tesoro, mamá Oye, qué bonito es el amor La noche, esta noche Que pasé yo contigo, mami, mira Amor Enamorado, enamorado 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 Descubrir lo bella que es la vida Enamorado, confundir la noche con los días Enamorado, caminar con alas por el mundo Enamorado, vivir con el corazón desnudo Enamorado, enamorado Enamorado, enamorado Enamorado, enamorado Respirar el aire más profundo Confundir lo bella con lo tuyo Enamorado, enamorado Enamorado, enamorado Enamorado, enamorado Enamorado, enamorado Enamorado, enamorado